...quinta legislatura. Les pedimos, registren su asistencia por medio del sistema digital. Diputado José Luis, ¿ya te registraste? ¿Ya estás? ¿Ya estás? Diputado Arcila. Gracias. Gracias. Muy bien, diputados y diputadas, bienvenidas a esta tercera sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Bienvenidos a los medios de comunicación, bienvenidos al personal que trabaja en el Congreso y a los ciudadanos quintanarruenses que nos acompañan con su presencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muy buenos días, compañeros diputados y diputadas, y público que nos acompaña. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Buenos días. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 3 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. Fecha, 20 de septiembre de 2017. Hora, 12 horas. Orden del día. Número 1, verificación de quórum. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4, lectura del acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al gerente divisional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones, realice lo pertinente a efecto de que la Comisión Federal de Electricidad modifique la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuario doméstico, dejando de aplicar la tarifa 1C para aplicar la 1D en el municipio de Benito Juárez. Número 4, presentada por la diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura para su aprobación en su caso. Número 5, lectura de la proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al titular de la gerencia divisional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad para que se modifique la tarifa 1C a 1D en energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos del municipio de Cozumel, Quintana Roo, presentado por el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la decimoquinta legislatura del Estado para su aprobación en su caso. Número 6, lectura del exhorto de obvia y urgente resolución a la Gran Comisión del Honorable Congreso del Estado a que determine la instalación de una comisión especial de investigación y análisis sobre el impacto del alza a los precios de los hidrocarburos en el país. En la población quintanarruense, presentado por la diputada Leslie Angelina Hendriss Rubio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y grupos vulnerables de la decimoquinta legislatura para su aprobación en su caso. Número 7, clausura de la sesión. Diputado Presidente, José Esquivel Vargas, diputada secretaria, Eugenia Guadalupe Solísa Lazzar. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sirva se dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la verificación de coro. Informo a la presidencia la asistencia de 21 diputados a esta sesión, por lo que hay coro para iniciar la sesión. Diputada secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los diputados José de la Peña Ruiz de Chávez por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Y del diputado Juan Carlos Pereira Escudero, por motivos de salud, así como el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio y Emiliano Bladivir Ramos Hernández, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Habiendo coro, se instala la sesión número 3 del segundo periodo ordinario de sesiones, siendo las 12 del día con 36 minutos del día 20 de febrero del 2017. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de febrero de 2017, para su aprobación en su caso. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, en virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. Es cuanto, diputado presidente. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que instruyo, se abra el módulo de votación por dos minutos. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Bien, de no ser así, instruyo, se cierra el módulo de votación, diputada secretaria, de cuenta de la votación. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está en consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de febrero del 2017. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación la propuesta presentada. Por lo que instruyo, se abre el módulo de votación por dos minutos. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Diputada secretaria, dé cuenta a la votación. Informo a la presidencia que el acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de febrero del 2017, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de febrero del 2017. Diputada secretaria, sirva a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al gerente divisional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones, realice lo pertinente a efecto de que la Comisión Federal de Electricidad modifique la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, dejando de aplicar la tarifa 1C para aplicar la 1D en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Presentada por la diputada Eugenia Guadalupe Solísa Lazar, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura, para su aprobación en su caso. Presentada por la diputada Eugenia Guadalupe Solísa Lazar. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la decimoquinta legislatura del Estado, de conformidad con los artículos 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo. Tengo a bien someter a la consideración de esta soberanía popular de obvia y urgente resolución el acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta al gerente divisional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones, realice lo pertinente a efectos de que la Comisión Federal de Electricidad modifique la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, dejando de aplicar la tarifa 1C para aplicar la 1D en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, conforme a las siguientes consideraciones. En cumplimiento de mi deber, como legisladora del Estado de Quintana Roo, en recorridos y pláticas con los ciudadanos del municipio de Benito Juárez, una de las quejas constantes y objetivas es sobre la tarifa por concepto de energía eléctrica en el consumo doméstico, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Derivado de esto, una de las solicitudes más recurrentes es referente a la baja de este indispensable servicio. Como voz del pueblo y representante popular, pero sobre todo ciudadana, reitero mi compromiso a favor de nuestro Quintana Roo y para el caso que nos ocupa de los benitojuarenses. Me uno a la petición del otorgamiento de una disminución de tarifa justa por este concepto, siendo que la tarifa que regula hoy día no es la que justicia debe aplicar y obra en detrimento de la economía familiar. En fecha 5 de octubre de 2016, el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, se dio la tarea de gestionar el reporte de los datos de diversas variables atmosféricas en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, durante los últimos cinco años. Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional del Agua, en atención y respuesta, expide oficio con número B00.922, de fecha 7 de octubre de 2016, en donde la información proporcionada, y considerando los reportes que señalan los registros mensuales, a saber, de temperaturas, precipitación y evaporación de los años, que comprenden el periodo de 2011 al 2016, incluido en el municipio de Benito Juárez. Desglosados los siguientes conceptos. En donde, con meridiana claridad, se observa que el municipio de Benito Juárez cumple con el parámetro exigido para pasar de la tarifa categoría 1C a categoría 1D, resaltando que la diferencia de una u otra es el impacto en el número de los kilowatts horas subsidiados, lo que traduce en el inmediato beneficio de la sociedad benitojuarense, y con base en el acuerdo 015-2014, de fecha 24 de diciembre de 2014, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2015, por el que se establecen las tarifas de energía eléctrica a usuarios domésticos en su artículo único, en los que se clasifican en 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, siendo el caso que actualmente en este municipio, la Comisión Federal de Electricidad aplica la tarifa 1C, cuando de lo arriba señalado se observa que es erróneo dicha aplicación, siendo la tarifa correcta la 1D. Con el objeto de brindar un servicio eficaz y justo, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al gerente divisional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones, realice lo pertinente a efecto de que la Comisión Federal de Electricidad modifique la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuario doméstico, dejando de aplicar la tarifa 1C para aplicar la 1D en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Segundo, remita el presente acuerdo al gerente divisional de distribución de la Comisión Federal de Electricidad, con copia para el director general de la Comisión Federal de Electricidad, dado en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, municipio de Otompe Blanco, Quintana Roo, a los 30 días del mes de enero del año 2017. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo. Es cuanto, diputado presidente. Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de urgente y obvia resolución, se somete a votación, si debe tratarse como tal. Por lo que instruyo, se abra el módulo de votación por dos minutos. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. ¿Algún diputado falta por emitir su voto? Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Bien. Se instruye cerrar el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Informo a la presidencia que la propuesta de urgente y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo presentado. En tal virtud, está en consideración de esta legislatura el acuerdo. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Se le concede el uso de la voz a la diputada secretaria y, posteriormente, a la diputada Laura Bernstein. Las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. Manuel Gómez Morín. Buen día tengan compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación que nos acompañan, y todos los presentes en esta sala, me permito saludarlos con cariño y respeto. Aprovecho a saludar a los jóvenes que nos acompañan de la Universidad del Sur de Cancún, del último semestre de la carrera en Derecho. Gracias por acompañarnos. Me honra versar estas palabras con motivo de buenas noticias para nuestro Quintana Roo. Como ciudadana, me sumo a la sociedad para compartir y escuchar propuestas y solicitudes. Una de las más frecuentes y que obra en detrímetro de nuestras familias quintanarroenses, son las altas tarifas de energía eléctrica en el hogar. Así las cosas. Este reclamo añejo y constante se ha venido convirtiendo en un clamor popular, de tal suerte que durante la campaña de una servidora, escuché una vez y otra vez, sobre todo en la voz de las amas de casa, que me decían, Eugenia, cuando seas diputada, por favor, ve que nos bajen la luz. De tal forma, que desde el primer día de trabajo, junto con mis compañeros de bancada de Acción Nacional, me ha abocado a trabajar en este y otros temas. Mi compromiso como legisladora, como voz del pueblo y representante popular, es el bienestar con base en el respeto de los derechos humanos y fundamentales de cada ciudadano de nuestro Estado y cada una de mis acciones, vela en favor de ellos. Es por esto que el pasado 31 de enero formalicé esta petición, en admitir un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para la disminución de las tarifas eléctricas de uso doméstico en el municipio de Benito Juárez, considerando los factores que poseen para este otorgamiento. Igual está incluido Isla Mujeres, que entra en esta semana el exhorto. Hoy quiero compartir con ustedes este esfuerzo legislativo para constancia del trabajo, que como legisladores en el ejercicio de nuestra función intercesora o gestora, podemos generar beneficios tangibles, como será la reducción en costo de tan indispensable servicio. Con esto, se verán beneficiadas más de 150 mil familias de Benito Juárez y 40 mil en el municipio de Isla Mujeres. A otros municipios que han dado paso a la misma petición, como son Cozumel y Puerto Morelos. En efecto, a esta época de sobresaltos financieros, de gasolinazos y turbulencias internacionales, el ahorro en el pago de las tarifas eléctricas en la Casa de los Quintanarroenses será un bálsamo para el bolsillo familiar. Desde esta alta tribuna, refrendo mi compromiso personal, tanto como ama de casa y como legisladora, de seguir trabajando para que el reclamo de la sociedad de Quintana Roo se convierta en hechos que benefician y no rezados legislativos guardados en el baúl del olvido. Santa Teresa de Calcuta decía, Yo hago lo que tú no puedas hacer y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Así es. Trabajemos juntos por un Quintana Roo íntegro con el principio del eje rector de un Estado que respeta y se desempeña siempre a favor del ciudadano, amparando así sus derechos y manos y fundamentales. Unidos podemos. Muchas gracias. Les saludo con gran aprecio Eugenia Guadalupe Solís Alasar, Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la decimoquinta legislatura. Es cuanto, Diputado Presidente. Muchas gracias, Diputada Eugenia, por su participación. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Laura Beninstein. Con su venia, Diputado Presidente, Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa y público que nos acompaña en este recinto y quienes nos siguen en la transmisión en vivo. Antes que nada, quiero manifestar que estoy totalmente de acuerdo con el objetivo de este punto de acuerdo presentado por la Diputada Eugenia Solís, así como el de mi compañero Jesús Etina, que es el de cambiar la clasificación tarifaria para el cobro del consumo de energía eléctrica. Sin embargo, me veo en la necesidad de hacer algunas observaciones. La primera es que yo sugiero que este acuerdo beneficie a todos los municipios de Quintana Roo y no solo a Benito Juárez y a Cozumel. Y en segundo lugar, quiero mencionar que tras la reforma energética impulsada por el Gobierno Federal, se han modificado algunas disposiciones y entre ellas se abrogó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica el 11 de agosto del 2014, fecha en la que entró en vigencia la Ley de la Industria Eléctrica, por la que se determina quiénes están facultados para establecer las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos y esta ya no es competencia de la Comisión Federal de Electricidad. Las tarifas de consumo eléctrico de la CFE para uso doméstico se clasifican en 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. La primera se aplica para la época denominada fuera de verano, en tanto que las seis restantes se ubican en la época del verano y se determinan de la siguiente manera. Para la tarifa 1A, es necesario que se tenga una temperatura media, igual o superior a 25 grados Celsius en dos meses consecutivos del verano en tres de los cinco años anteriores. para la 1B de 28 grados, para la 1C de 30, para la 1D de 31, para la 1E de 32 y para la 1F de 33 grados. De tal manera que cuanto mayor sea la temperatura, la tarifa es más baja. A efecto de determinar la temperatura media, se utiliza el promedio de las temperaturas medias diarias del mes. La temperatura media de un día se determina a través de las estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua, que es la dependencia oficial encargada de la recopilación de esta información. En el municipio de Puerto Morelos, se logró demostrar a la Comisión Reguladora de Energía que durante dos meses consecutivos, en un plazo de tres años, se rebasan los 31 grados centígrados de temperatura. El 5 de septiembre del 2016, la CFE informó que las tarifas para Puerto Morelos para uso doméstico en verano cambian de 1B a 1D, lo que va a generar ahorros en el municipio entre 400 mil y 500 mil pesos distribuidos entre los 4 mil 800 habitantes. El beneficio para casa-habitación es de 200 pesos bimestrales. La Ley de la Industria Eléctrica, LIE, se enmarca en la legislación secundaria que deriva de la reforma constitucional en materia energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del 2014. En el artículo 12, fracción cuarta, se faculta a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para expedir y aplicar las tarifas finales del suministro básico en términos de lo dispuesto en el artículo 138 y 139 de la misma ley. En su capítulo sexto, denominado de las tarifas, en el artículo 139, se faculta a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico. Y en el artículo 140, se especifican los elementos que deberán ser considerados para el cálculo y se precisa que su determinación estará correlacionada directamente con la recuperación de los costos. por su parte, el artículo 139, segundo párrafo de la ley en comento, señala que el Ejecutivo Federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE. En tal sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2015 el acuerdo por el que se autoriza ajustar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos con el cual el Ejecutivo Federal ha autorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que se determine el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos distinto al que emita la Comisión Reguladora de Energía a partir del primero de enero del dos mil dieciséis. La ley de la industria eléctrica en el artículo ciento dieciséis señala que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y en su caso instrumentarán programas de apoyo focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno a precios asequibles. Con fundamento en el artículo ciento trece de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y treinta y nueve del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo someto a consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo de obvia y urgente resolución. Primero exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua con Agua realizar estudios sobre el clima que prevalece en los municipios de Benito Juárez Isla Mujeres Lázaro Cárdenas José María Morelos Cozumel Solidaridad Tulum Felipe Carrillo Puerto Bacalar Otompe Blanco y dictaminar la temperatura promedio de los mismos turnando dicho dictamen a la Comisión Reguladora de Energía al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al titular de la Secretaría de Energía al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a esta honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo segundo con fundamento en los artículos 12 fracción cuarta 139 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica se exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con los titulares de las Secretarías de Energía y Desarrollo Social la revisión y en su caso la reclasificación de las tarifas eléctricas de los municipios de Benito Juárez Isla Mujeres Lázaro Cárdenas José María Morelos Cozumel Solidaridad Tulum Felipe Carrillo Puerto Bacalar Otompe Blanco todos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo a fin de que pasen de la tarifa 1B a 1D o a las tarifas que haya lugar muchas gracias muchas gracias diputada Laura Bernstein se le concede el uso de la voz al diputado Arcila gracias buenas tardes integrantes de esta decimoquinta legislatura este bueno para pronunciarme a favor del punto acuerdo que acaba de presentar la diputada Eugenia y como bien lo señala este deriva de una solicitud que hice anteriormente sobre el tema de Cozumel y de Benito Juárez donde pedimos las mediciones de los últimos años para ver si estos municipios entraban en esta este en esta tarifa que hoy se está pidiendo por lo cual por lo cual evidentemente voy a votar a favor de este punto de acuerdo nada más me quedaría la duda diputada este Laura toda vez que lo que usted acaba de leer aquí es un punto de acuerdo y este no viene en el orden del día entonces si nos pudiese aclarar si es un punto de acuerdo para que siga el trámite que debe ser registrarlo primero en oficialía de partes que se enliste en el orden del día y como este pues se debate en su momento oportuno o si está proponiendo algún tipo de modificación al punto de acuerdo que presentó la compañera diputada Eugenia es cuanto gracias diputada Garcila se le concede el uso la voz a la diputada Laura Bernstein por favor hola estimado presidente se trata de una modificación para que se adicione y se tome en consideración de una vez a todo el estado gracias se le concede la voz al diputado Sila este yo lo que diría que seamos más cuidadosos porque para arribar a la conclusión que se está arribando en este punto de acuerdo se hizo primero unos trámites que la comisión federal no hace per se es decir si hicieron unos trámites entre otros ante la con agua para determinar las medidas de los últimos años en estos municipios entonces yo creo que hay que tener cuidado y no generar una expectativa que hoy no tenemos la certeza si los demás municipios la cumplen o no o incluso municipios que ya la están cumpliendo puedan dejar de tener esta tarifa entonces yo lo que le pediría a la compañera diputada Laura con gusto le enseñamos el camino como solicitarle a estas autoridades nos puedan dar las mediciones de los últimos años de los demás municipios y ya derivado de ello ver cuáles si aplica si aplicaría un cambio de tarifa y entonces promover el punto de acuerdo ya conocimos el tema de Cozumel el de Benito Juárez el de la mujer también que también se va a promover un punto de acuerdo y los otros municipios yo lo que creo es para no generarle una falsa expectativa primero corramos con el trámite que en este caso estos dos puntos de acuerdo ya corrieron que fue solicitar las medidas de estos últimos años es cuanto presidente se le concede la voz a la diputada Laura Bernstein posteriormente a la diputada Ocetina buenos días de nuevo si estimado presidente el tema aquí es que de una vez se tome en consideración los 11 municipios que bien vale la pena por todo lo antes mencionado por la diputada Solís fue una solicitud evidente en todos los municipios en el municipio que yo dignamente represento también que se tome en cuenta los otros organismos que marca la ley que se tome en cuenta que hoy Comisión Federal de Electricidad no es quien decide y que se resuelva vía la Comisión que sí marca la ley federal antecitada me parece que es un buen momento de ir sumando y de ir mejorando para no estar haciendo una y otra y otra respetuosamente gracias diputado Cetina posiblemente el diputado Arsila si yo si quisiera pedirle a la diputada Laura Benestén y a mis compañeros diputados que nos permitieran apoyarnos en esta ex 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 reuniones de muchas cuestiones que si bien es cierto y tiene toda la razón la diputada Laura de que podamos incluir a los demás municipios retrasaría en este momento si lo solicitamos retrasaría los trabajos que se han hecho a favor de Cozumel y Benito Juárez yo si con todo respeto y con todo cariño pediría a mis compañeros diputados y a la diputada Laura que nos permitan apoyarnos ahorita en esta en esta en este exhorto y que posteriormente por supuesto nos sumamos todos a que sea el resto del estado y también comentarles el resto de los municipios se complica por algunas cuestiones en materia de precisamente los grados que maneja la con agua y que exige la comisión federal de electricidad en ese sentido yo si pediría pues atentamente que nos apoyen en esta en este exhorto y posteriormente podernos sumar por supuesto y hacer equipo para que a pesar de los pormenores que se pongan en contra para los demás municipios buscar la manera de que se dé es cuanto gracias diputado Cetina diputado si la va a ser el uso de la voz diputada permítame diputada le damos el uso de la voz a Laura Bernstein por favor y posteriormente a la diputada Eugenia sí diputado presidente aquí el tema es que quiero decirles que yo estoy a favor diputada Solís estoy totalmente a favor simplemente les estoy pidiendo uno que se mantenga el exhorto pero que se anexe que se anexe y que se trabaje con las otras dependencias que sí le van a dar un resolutivo inmediato porque Comisión Federal de Electricidad no da resolutivos lo pongo a consideración y qué bueno que seamos una legislatura eficiente y eficaz y que en estos momentos como usted lo mencionó pues podamos ir dándole la celeridad de que si vemos cómo fusionarnos para mejorar de una vez en todo el estado lo hagamos esa es mi petición pero estoy a favor de su exhorto y del tío también gracias diputada Laura gracias por su comentario se le concede la voz a la diputada Eugenia bueno pues diputada buenos días a todos nuevamente diputada Laura este yo al igual que tú estoy a favor de que todo el estado de Quintana Roo tenga el suministro de la energía eléctrica hoy creo que estos exhortos que hoy metemos tanto el diputado Jesús como su servidora como él había comentado hace un momento es de total importancia que hoy aprobemos así como está este tema y posteriormente me siento contigo para seguir el trabajo para todo lo que es el estado eso sí yo creo que hoy es el momento de que esto pase y quede para poder seguir trabajando por los ciudadanos y por nuestro estado de Quintana Roo muchas gracias 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 diputada Eugenia algún diputado se hace uso de la voz diputado Celaya se le concede el uso de la voz por favor bueno pues antes que nada quisiera felicitar a la diputada Eugenia creo que en estos tiempos en donde lo que tanto está lacerando parte de la economía en las familias quintanarroenses y creo que a nivel nacional es el tema de las energías y en el tema de combustibles en el tema de energía eléctrica en el tema del gas y que haya tomado la iniciativa de poder realizar esta consulta vía la gran comisión para determinar vía la CNA pues estas condiciones para poder estar en aptitud de solicitar esta nueva tarifa entiendo que es similar el procedimiento a la que realizó el diputado Jesús Cetina me queda claro que agotaron los pues esos puntos de anticipación para poder concretar sus exhortos no es no es solamente por la necesidad que creo que la necesidad me queda claro que existe en todo el estado de Quintana Roo y insisto en todo el país aquí son las condiciones básicas para poder determinar el tema de tarifa por una previa investigación que se realizó para saber si existen o no las condiciones en eso creo que se cubre lo que esa parte anterior a la presentación de este exhorto y yo solamente culminaría mi participación si secundando quizás en el procedimiento la vía que planteaba la diputada Bernstein si se pudiera incluir en el exhorto para que se cubriera todo el marco legal del propio exhorto para hacerlo llegar es decir y reiterando sí y sólo sí que sea el tema de Benito Juárez que tiene previa investigación de lo que creo que habrá nada más que determinar es el procedimiento y la instancia hacia donde se va a dirigir este exhorto para que sigamos un procedimiento conforme a la propia legislación y sí que sea creo yo parte de la agenda de esta legislatura el poder hacer la investigación de todos los municipios para que con posterioridad en un exhorto podamos llegar a la determinación o no de esta misma solicitud o este mismo exhorto hacia qué municipios que cumplan con esta condicionante que ustedes previamente investigaron en él sería cuánto gracias diputado Zelaya se le concede el uso de la voz a la diputada Eugenia y posteriormente al diputado Toledo sí efectivamente Fernando eso lo vamos a hacer y hoy entra también ya está dentro de lo que es las mujeres y ya posteriormente vamos a estar solicitando lo de los demás municipios muchas gracias gracias diputado Eugenia adelante diputado Toledo se le concede el uso de la voz al diputado Toledo buenas tardes con su con su permiso presidente mesa directiva celebramos hoy diputado Eugenia diputado eh estas iniciativas que tanto le han lastimado a los ciudadanos de Quintana Roo y te felicito diputada Laura quiero comentarte que la bancada del partido verde estamos a favor de lo que estás planteando que agreguemos estas iniciativas para que estos puntos de acuerdo para que se agreguen en este exhorto ya que no podemos legislar para unos cuantos no estamos aquí para apoyar a los quintanarroenses y no solo Cancún Benito Juárez Tulum sino solidaridad pasa por esta etapa crítica lo que es Felipe Carrillo Puerto también tenemos costos agresivos y consideramos nosotros los de la bancada del partido verde que se agreguen estos puntos los sometamos a votación para que le demos un buen nutriente podemos nosotros ponernos de acuerdo los 25 diputados y nutrir este exhorto para que no para nosotros ni para tintes políticos sino para que la sociedad gane muchísimas gracias gracias diputado Toledo muy amable por su participación se le concedo la voz al diputado Cetila completamente de acuerdo compañeros diputados solamente y nuevamente les pediría que apoyaran en este momento a Cozumel a Benito Juárez y a Isla Mujeres porque de anexar lo que estamos solicitando para los demás municipios que créan nos lo intentamos pero no hay las condiciones estaríamos dándole una razón a las instancias correspondientes para retrasar lo que ya se avanzó en todos estos meses y con ello compañeros diputados estaríamos retrasando y perjudicando a los pobladores de Cozumel y de Benito Juárez ojalá yo pueda llegar al entendimiento con ustedes y por supuesto sumarnos después en mesa de trabajo o como ustedes así lo deseen para decirles el por qué no se da en otros municipios y qué estrategias podríamos en un momento dado utilizar para presionar y que se pudiera y que se pudiera dar este trabajo no es de ayer es de hace muchos meses y de verdad yo sí les pediría y completamente de acuerdo por supuesto que esas tarifas se den y disminuyan en todo el estado pero las condiciones hoy nada más se dan para municipios específicos como Benito Juárez Cozumel e Isla Mujeres nuevamente les repito si anexamos esto estaríamos dándole a las instancias correspondientes un motivo para retrasar lo que hemos avanzado hasta ahorita gracias 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 muy amable diputado se le concedió el uso de la voz al diputado Celay y posiblemente a la diputada Mayuli con su permiso señor presidente no me acostumbro a hablar desde la silla yo creo que cae la importancia me queda claro amigas y amigos diputados que en algo estamos de acuerdo y creo que cada quien que ha tomado la participación en este día es que hay la necesidad de poder ver el que se revalore y que se tenga una tarifa eléctrica más baja y más justa para el estado de Quintana Roo creo que en eso estamos coincidiendo todos los que han estado participando y que han tomado la palabra aquí lo que está ahí es el punto metodológico de lo que nos tiene el día de hoy aquí teniendo en cuenta esta participación que pone sobre la mesa y en el orden del día la diputada Eugenia y el diputado Jesús Cetina es un trabajo que ya hicieron de investigación ante la Comisión Nacional del Agua y que hoy están plasmando en sus exhortos es decir traen un trabajo que antecedió a la presentación del mismo y si bien creo que todos coincidimos en que quisiéramos de que esto fuera para todo el estado de Quintana Roo pues tendríamos que hacer esa investigación cada ahora sí que hacia cada uno de los puntos o municipios del estado y con base en ello presentar un exhorto yo creo que el día de hoy por supuesto que tiene mi voto a favor la presentación que hizo la diputada Eugenia al igual que seguramente será con el diputado Jesús Etina y creo que la urgencia es de que tomemos el día de hoy con toda la seriedad del mundo este punto para que como legislatura hagamos ahora sí que la solicitud en específico de todos los municipios para saber si existen o no las condiciones para cumplir con el orden metodológico de hacer una propuesta posterior a la que el día de hoy con el apoyo de todos los diputados y todas las diputadas pudiéramos estar aprobando para el tema de Benito Juárez y para el tema de Cozumel sería cuánto señor presidente gracias muy amable se le concede el uso de la voz a la diputada Mayuli se le concede el uso de la voz a la diputada Mayuli por favor buenas tardes muchas gracias diputado presidente en la misma tesitura que lo ha mencionado el diputado Cetina la diputada Eugenia y el diputado Fernando Zelaya creo que el día de hoy estamos se va a someter a consideración estos dos exhortos en donde hay un beneficio para Cozumel Benito Juárez Isla Mujeres vale la pena que podamos indagar sobre los demás municipios con el propósito que el mayor beneficio sea para todo el Estado de Quintana Roo sin embargo creo considero diputadas y diputados que no podamos que no retracemos esta gestión que se está llevando a cabo y que lo llevemos y que lo consideremos votar así como están estos exhortos con el propósito de avanzar en las gestiones que ya llevan trabajado ambos diputados y creo que también ha sido un tema que como ya lo hizo mención en dos ocasiones el diputado Cetina han ido haciendo las gestiones correspondientes y tal como lo dice el propio documento que llevaron a cabo solicitudes a la Conagua a la CFE y ahí hay respuesta creo que no son ocurrencias de los diputados sino por el contrario que hubieron documentos y trabajan con anterioridad precisamente para llegar a estos exhortos y lo más adecuado será que esta legislatura podamos aprobar por ahora estos exhortos tal y como están y por supuesto explorar los siguientes municipios tal como la diputada Eugenia ha comentado que nos podemos sentar a trabajar sería cuanto gracias muy amable diputada yo les pido a los diputados solo tengan un poquito de paciencia todos van a hablar lo que pasa que al utilizar este sistema algunos alzan la mano y los veo y algunos aprietan el botón y no los veo entonces luego me dicen que ya están aquí cuando no han alzado la mano entonces de acuerdo al sistema digital sigue José Luis González Mendoza posteriormente Toledo y posteriormente Laura Bernstein se le concedió la voz a José Luis González por favor gracias primero que nada buenas tardes buenas tardes a todos creo que los objetivos están muy claros del exhorto creo que es obvio para todos los beneficios que trae esto para todo el estado creo que lo que pedimos es la comprensión de nuestra amiga diputada Laura de que el procedimiento que fundamentó los exhortos que ya están en trámite o avanzados para cumplirse en tiempo y en forma es donde estamos un poco encasillados creo que tenemos que pedirle a nuestra amiga diputada Laura nos apoye en esta decisión creo que es importante que si hay un trabajo ya realizado y que tiene un procedimiento que es riguroso exhaustivo no darle la puerta o la apertura a estas instituciones que de alguna manera el ver este retraso lo pueden tomar como algo a favor de ellos creo que es importante que no estamos diciendo no al nuevo exhorto que se pueda dar en lo futuro sino que tendrá que darse con el procedimiento que si bien los diputados ya conocen y además ya con el antecedente de este camino recorrido por parte de los diputados yo creo que será mucho más fácil también cumplir con los nuevos exhortos que vengan en lo futuro no nos cerremos a ninguna posibilidad yo creo que si es importante avanzar lo importante es avanzar con lo que ya los compañeros han dedicado en esfuerzo en tiempo en gestión en cabileo etcétera para que podamos darle trámite a este exhorto creo que es una de las coincidencias que escucho de la mayoría vuelvo a decirlo con todo respeto a nuestra amiga diputada Laura el exhorto de ella obviamente es muy válido y es muy aprobable por todos que estamos en esta legislatura creo que todos estamos de acuerdo en disminuir los costos económicos de las tarifas eléctricas pero tengo claro que la particularidad de cada municipio es muy distinto de acuerdo a los criterios que estoy escuchando es cuanto gracias gracias diputado José Luis se le concedió la voz al diputado Toledo por favor bueno con tu permiso presidente lo digo con con mucho respeto no es retrasar o atrasar los trabajos que ya tenemos que ya tienen ustedes avanzado nada más que las cosas se hacen con voluntad no queramos inventar el hilo negro porque Conagua hoy tiene mediciones la fracción parlamentaria del partido verde desde el 30 de noviembre del 2016 ha tenido acercamientos con ellos porque también es de nuestro interés reducir las tarifas lo que hay que hacer es que hay que pedir a Conagua las mediciones que nos las dan ellos las tienen cada mes las actualizan y aquí podemos decir podemos esperar nosotros municipios pero ustedes saben para una familia que es pagar más de 200 pesos por su luz saben que es para un ciudadano ir a trabajar todos los días y esa tarifa de luz o ese recibo le llega se excede ahorita podemos decir nosotros esperamos vamos a hacer pero hay familias que no pueden esperar es cuanto gracias diputado Toledo se le conceder la voz a la diputada Laura Bernstein pues bueno se va a poner a consideración del voto a mi me parece que podríamos ser más ágiles todo puede pasar tiene que pasar a la Conagua repito no es tema de la Comisión Federal de Electricidad ya cambiaron las cosas me parece que valdría la pena que hoy salieran ya los 11 municipios quiero dejar claro que yo estoy a favor de la diputada Eugenia Solís y a favor del diputado Cetina Tejero simplemente estoy solicitando de una vez enriquecer y que se apruebe para los 11 municipios es toda mi participación muchas gracias presidente gracias diputada Laura se le conceder la voz al diputado Arcila bien yo pediría que si lo autoriza la promovente de este punto de acuerdo la diputada Eugenia Solís a fin de que bueno es una propuesta que nos hemos manifestado a favor todos si ella autoriza autoriza que quien así lo desee de los diputados que estamos hoy aquí puedan adherirse como suscribientes de este punto de acuerdo y se vea más como una acción en conjunto de toda la legislatura y no de algún diputado en particular para quitar algún cedo que pudiese tener en el aspecto de que solo una diputada lo esté promoviendo si ella está de acuerdo pedir que se incluya los que así lo desee en este caso a mí me gustaría sumarme a este punto de acuerdo para que aparezca igual como suscribiente de los diputados gracias diputados y la selección de la voz a la diputada Eugenia gracias efectivamente estoy de acuerdo no se trata de poner un nombre sino que esa legislatura está a favor del beneficio del estado de Quintana Roo yo estoy de acuerdo con lo que me propone el presidente Eduardo Martínez todo esto es en beneficio al ciudadano no importa aquí quién hizo o quién dejó de hacer sino que todo sea a favor del ciudadano muchas gracias ¿alguno otro diputado se va a hacer el uso de la voz? si nos permiten un segundo para ver qué propuesta vamos a presentar para su modificación ¿alguno otro diputado? Disculpame, no lo había visto, pero no aparece aquí. Se le concedo a la voz a la diputada Mayuli, por favor. Gracias. Yo creo que valdría la pena que pudiéramos ir señalando a los diputados que nos vamos sumando al exhorto en este momento de la diputada Eugenia, que está a consideración, por lo que una servidora se suma también al exhorto planteado. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada Mayuli. Gracias. En virtud de la propuesta de modificación presentada, se instruye, se incluye la votación en el sistema y se abra el módulo de votación por dos minutos, para proceder a la votación de la propuesta de modificación que hace la diputada Laura Bernstein. A ver, jóvenes, diputada Laura Bernstein. Para ser más claros en lo que preguntan los diputados, la propuesta es suya para incluir el exhorto, incluya a todos los municipios del estado de Quintana Roo. A ver, diputada Laura Bernstein. Primero, exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, realizar estudios sobre el clima que prevalece en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Otompe Blanco y dictaminar la temperatura promedio de los mismos. Segundo, turnando dicho dictamen a la Comisión Reguladora de Energía, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a esta honorable decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo, segundo, con fundamento en los artículos 12, fracción cuarta, 139 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, se exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los titulares de la Secretaría de Energía y Desarrollo Social, la revisión y, en su caso, la reclasificación de las tarifas eléctricas de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Otompe Blanco, todos los estados del estado libre y soberano de Quintana Roo, a fin de que pasen de la tarifa 1B a 1D, o a las tarifas que haya lugar. Gracias, diputada. Diputado Cetina, se le concedió a la voz. Muchas gracias. Gracias, nuevamente y recalcando y antes de entrar a la votación, pedirle a mis compañeros diputados todos estos estudios que la diputada Bernstein está comentando, ya hicimos ese trabajo nosotros y los dos únicos o los tres únicos municipios que ha aprobado la Conagua o que ha aprobado más bien la Conagua que pueden entrar en esta disminución es Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres. Yo entiendo de verdad, y así lo promovimos desde un inicio, que sea todo el estado. Las condiciones no se dan para todos los municipios, pero lo podemos ir planteando. Hoy se da para Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres. Les pido, de verdad, compañeros diputados, con toda generosidad para estos municipios que también forman parte de este bello estado de Quintana Roo, les pido, compañera Laura Bernstein, con toda generosidad, por favor, apoyemos estos exhortos. Enseguida escucharán el mío para que le demos movilidad y agilidad a este proyecto de hace meses que estamos trabajando los diputados Eugenia Solís, Eduardo Martínez, un servidor a favor de estos municipios. Les quiero decir la contraparte. Si anexamos esto, estaríamos iniciando de nuevo y estaríamos retrasando todo lo que estamos y hemos realizado, aunque digan que no. Por supuesto que lo estamos retrasando. Esto ya es prácticamente protocolario, porque todo el trabajo ya lo hicimos con todas las investigaciones, con todas las reuniones que hemos hecho con la Comisión Federal de Electricidad en todos sus niveles. Y esto sería una cuestión de retrasar lo que ya es prácticamente un hecho para los municipios de Cozumel, Benito Juárez e Isla Mujeres. Sí les pido de verdad su generosidad en este punto. Los pueblos de Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez se los van a agradecer. Y doy mi palabra, que me sumo con todos y cada uno de ustedes para lograr que también podamos hacer lo mismo y lo conducente con los demás municipios. Por supuesto que estamos de acuerdo. Es cuanto. Gracias, diputado Cetina. Me permito hacer el uso de la voz de acuerdo al artículo 22 solamente para hacer algunas observaciones de este tema, obviamente. Lo que pide la diputada Eugenia me parece perfecto, que es lo mismo que vas a pedir tú. A ver, yo creo que nos estamos haciendo un poquito de bolas con algo que no es nada complicado. En el caso de Carrillo, Puerto y Morelos, son los dos municipios que más alta tarifa de luz tienen. Es decir, menos subsidio tiene. Por lo tanto, consumes menos y pagas más. Cuando se detecta mucho calor en determinadas zonas, después de las mediciones que hace la CONAGUA en base a sus estaciones meteorológicas que hay en diferentes puntos del Estado, se determina que puedes consumir más energía con un subsidio mayor de tal manera que la lógica dice que vas a pagar menos. No la tarifa nunca baja, el precio es el mismo. Lo que aumenta es la cantidad que puedes consumir por lo que te pueden cobrar, es decir, obtener un mayor subsidio. El exhorto que se está haciendo en la Comisión Federal de Electricidad no está mal. A fin de cuentas es un exhorto, no porque lo digamos se va a hacer. Hay leyes, hay reglamentos que lo dicen, que dicen cómo hacerlo. El caminito, bien lo explicó, parece que Laura, y no está mal porque ustedes ya lo hicieron. Yo igual ya me reuní con el de la CONAGUA y ya le pedí esto para Carrillo y Morelos. Yo creo que se puede hacer este exhorto como va, adicionando lo que Laura comenta, que se verifiquen las mediciones de los demás modificios que puedan alcanzar este mismo beneficio. Ustedes hablan de tarifa 1D a 1E, cuando en Carrillo es la 1B, todavía mucho más alta. Entonces, el exhorto de ella puede ser como va a la Comisión Federal, que ni siquiera es quien decide que la tarifa o el subsidio aumente. La instrucción Hacienda se la da a CFE después de un proceso que ya se explicó. Nos estamos haciendo bolas. Y si esa es una instrucción en base a estudios ya realizados, como respuesta a la visita de los diputados y peticiones a sus municipios, que hoy son tres, Cancún, Isla y Cozumel, no tiene nada que ver que pidamos que se revise los otros municipios. Es algo más. Y no va a atrasar, diputado Sertina, creo yo, en base a mi experiencia, no de cinco meses que soy diputado, sino desde hace 10 años que fui presidente de la Cámara de Comercio, logramos bajar las tarifas de la zona de Chumpón hacia Tijosuco y Tepich, hace muchos años. Entonces, no va a atrasar en nada esta petición meter a otros municipios. Es un exhorto, es una solicitud que el Congreso hace. Ni nosotros ordenamos, ni mandamos, ni decimos qué se va a hacer. Entonces, en base a un estudio. Entonces, estamos dando muchas vueltas a todo. Vamos a meter a votación lo que dice la diputada Laura Bernstein, que es lo que marca, porque es una petición de un diputado, y no va a atrasar nada lo que se vote o no ahorita. Y tampoco va a beneficiar en nada lo que se vote o no ahorita. Es un exhorto en donde la Conagua tiene que meterle velocidad a sus verificaciones. Ya la calidad de sus centros meteorológicos que detectan calor, que muchos de ellos, estoy seguro, no están en buen estado. Yo creo que Quintana Roo tiene el mismo calor del norte, centro y sur, como para estar poniendo diferentes tarifas en diferentes municipios. Y mucho más, que las más caras sean en el centro del Estado, cuando los de menos capacidad económica hay. Muchas gracias. En virtud de la propuesta de modificación presentada, se instruye, se incluya la votación en el sistema y se abre el módulo de votación por por dos minutos después de la participación de el representante de la facción parlamentaria, el PRI, Raimundo Quintana Roo. Muchas gracias, Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros. Este análisis en los estudios que se hacen para determinar las tarifas no es la primera ocasión que entramos en una discusión, sobre todo en el caso de Quintana Roo, en la que estamos convencidos de que no ha habido una medición correcta a lo largo de más de 12, 15 años. Y en la que sí reconozco, como efectivamente comentó el Presidente de la mesa directiva, se dio esta gestión específicamente para Chumpón en una gira del Presidente de la República y en donde hubo una participación decidida por parte de los carrilloportenses y para lo cual giró instrucciones precisamente ante el sesgo y la falta de tecnología que existía precisamente en la Conagua y en los centros de medición de temperatura. Sin embargo, sí ha habido una actualización en la que año con año se da y lo que hoy se está presentando es con conocimiento de causa. Estoy seguro en que en estos municipios que se está señalando el exhorto ya hay una resolución por parte de Conagua para que haya una modificación en las tarifas. Ese es el punto que ahorita nosotros como Congreso local pues nos sumamos con una figura representativa que es el exhorto en donde finalmente pues esta soberanía tendría una participación y respaldo político hacia este tema técnico que ya estoy, como les decía hace un momento, estoy seguro de que ya hay una resolución para Cozumel, para Benito Juárez y para Isla Mujeres. Entonces, debido a esto creo que sí es importante entonces que le demos la idea porque finalmente simplemente es una posición de la soberanía de respaldo a una instancia federal que ha venido afinando la medición en cuanto a las temperaturas para el caso específico de Quintana Roo. Gracias, diputado. Bien, compañeros, se abre el proceso de votación por dos minutos. Sírvanse a emitir su voto, por favor. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias. 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 A ver, compañeros diputados. Compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. ¿Algún diputado falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo para que se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Informa la presidencia que la propuesta de modificación presentada ha sido desechada por siete votos a favor y catorce en contra. Se declara desechada la modificación presentada. Por lo tanto... Se somete a votación el acuerdo presentado. Por lo que instruyo nuevamente, se abre el módulo de votación por un minuto. Compañeros diputados, tienen un minuto para emitir su voto. Gracias. 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 Compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. ¿Algún diputado falta por emitir su voto? De no ser así, por favor, que se cierre el módulo de votación. Y diputada secretaria, dé cuenta a la votación. Diputado presidente, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de los votos de los diputados presentes. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada secretaria, sirva a ser al trámite correspondiente. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al titular de la Gerencia de Divisional de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad para que se modifique la tarifa 1C a 1D en energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos del municipio de Cozumel, Quintana Roo. Presentado por el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la decimoquinta legislatura del Estado para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la voz al diputado Cetina. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, antes de dar inicio a este exposición, a este exhorto, quiero agradecerles de verdad la generosidad que tuvieron y el respeto al trabajo que por meses hemos estado realizando la diputada Eugenia, un servidor, y que a partir de este momento nos sumamos, por supuesto, con todos y cada uno de ustedes para que también se haga y pueda ser cierto en todo el Estado de Quintana Roo. Que nuestro esfuerzo, por supuesto, llegue hasta donde tenga que llegar para que así pueda suceder en los demás municipios de nuestro bello Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, compañeros diputados. Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres, se los agradecen. El suscrito diputado Jesús Cetina Tejero, Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta honorable decima quinta legislatura, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar al Pleno Legislativo la proposición con punto de acuerdo por el que la honorable decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta al titular de la Gerencia Divisional de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad para que se modifique la tarifa 1C a 1D de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos del municipio de Cozumel, Quintana Roo. Se somete la presente proposición para su atención urgente u obvia resolución de acuerdo con la siguiente exposición de motivos. El primero de enero de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos emitido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, citando en su considerando que de conformidad al artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica que la Comisión Reguladora de Energía aplicara las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores del último recurso y las tarifas finales del suministro básico. Asimismo, señala que los usuarios de la tarifa doméstica de alto consumo reciben de forma automática el beneficio de la reducción de los precios de los energéticos utilizados en la generación de energía eléctrica, por lo que se deben mantener los mismos mecanismos vigentes para su determinación y actualización mensual, pero que resulta indispensable emprender acciones conducentes para reflejar el efecto de la reducción en los costos de generación, mediante la suspensión del mecanismo de aumento de las tarifas finales del suministro básico de energía eléctrica para uso doméstico, así como procurar una reducción para ese año de los cargos tarifarios vigentes con el objetivo de transmitir ese beneficio a los hogares mexicanos. Con base al citado acuerdo, se emitió el mismo día en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 015-2014, por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, el cual establece en su artículo único las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Es importante señalar que en el municipio de Cozumel, tiene asignado a la fecha la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos 1C y de acuerdo a información recabada en los últimos cinco años por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas, CONAGUA, quien a su vez, a través de la Estación Climatológica del Servicio Meteorológico Nacional los datos de las variables atmosféricas en el municipio de Cozumel se tienen registrado de manera mensual temperaturas, precipitación y evaporización con un promedio de temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados por lo que el municipio de Cozumel cumple con lo establecido en el Acuerdo 015-2014 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y debe ser considerada como una localidad que alcanza la temperatura media mínima porque alcanza el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente y se considerará cuando durante un año alcance el límite indicado cuando se registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más según los reportes elaborados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales por lo que es necesario que se considere pasar de la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos 1C a la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos 1D que el municipio de Cozumel obtenga la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos 1D tendría como beneficios directos la economía de cada una de las familias cosumeleñas considerando el cambio de tarifa impactando en los kilowatts hora subsidiadas. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de los integrantes de este pleno de la décima quinta legislatura, la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable décima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta al titular de la Gerencia Divisional de la Distribución de la Comisión Federal de Electricidad para que modifique la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos 1C a 1D del municipio de Cozumel, Quintana Roo. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Gerencia Divisional de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad para los efectos administrativos y legales que correspondan. Signa la presente proposición con punto de acuerdo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los días primero del mes de febrero de 2017, el suscrito, su servidor, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Es cuanto. Gracias, diputado Cetina, por su exposición. Toda vez que la proposición con punto de acuerdo presentado ha sido fundamentada de urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse como tal. Por lo que instruyo, se abra el módulo de votación por un minuto. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 Compañeros, algún diputado falta por emitir su voto. Diputado Toledo. Gracias. Instruyo, se cierra el módulo de votación. Diputada Secretaria de Cuenta, la votación. Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los diputados presentes. Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo presentado. En tal virtud de esta consideración de esta legislatura, la proposición con punto de acuerdo. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvanse a manifestarlo. ¿Algún diputado se va a hacer uso de la palabra? El diputado José Luis, se le concede el uso de la voz. Por favor. Gracias. Bueno, primero que nada, quisiera vertir una reflexión por lo que acabamos de vivir en esta décima quinta legislatura el día de hoy. Quiero externar primero mi sentimiento un poco así de tristeza porque de principio celebro la altura que tiene la diputada Laura porque al final votó a favor por cada uno de los exhortos. Pero también quiero manifestar, obviamente, mi tristeza en el sentido de que deberíamos evitar este tipo de discusiones y pasar todo por las comisiones para respetar el trabajo de todos. Creo que el trabajo que hizo la diputada Laura también tiene un significado para todos nosotros. Pero ojalá a través de las comisiones empecemos a turnar todos estos exhortos, acuerdos, para que evitemos estas discusiones estériles y todos los trabajos de los diputados se sumen de acuerdo a las comisiones respectivas. Si le damos fuerza a las comisiones, estoy seguro que evitaremos estos comentarios estériles porque ahí se discutirían donde hay similitud de temas, acuerdos que van en beneficio de los quintanarruenses. Entonces, agradezco el que ahorita me den esta oportunidad de platicarlo. Creo que todos debemos de ayudarnos a través de las comisiones para que los temas que corresponden en alguna temática se puedan desarrollar de manera integrada a plenitud y con la eficiencia y eficacia que esto requiere. Obviamente, creo que el trabajo que hizo la diputada Laura debe de seguirse. Como bien lo decía también el diputado Cetina, tiene toda la razón. O sea, es algo importante para todos los diputados el que el tema de las tarifas se beneficie a todos los quintanarruenses. Pero si bien creo que la fundamentación que nos platicaba el diputado también de que ya esas peticiones se habían hecho por todos los municipios no trascendió más que en tres y es por eso que el día de hoy tuvimos que votar por esos exhortes. Solo manifestar esto, fortalecer las comisiones para evitar la duplicidad de trabajos y poder avanzar mucho más rápido. Gracias, diputado José Luis. No habiendo más intervenciones, se somete a votación el acuerdo presentado, por lo que instruyo, se abre el módulo de votación por un minuto. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. Gracias. ¿Algún diputado falta por emitir su voto? De no ser así, ha transcurrido el tiempo otorgado. Instruyo, se cierra el módulo de votación y diputada secretaria, dé cuenta la votación. Diputado Presidente, le informo que la proposición con puntos de acuerdo presentado ha sido aprobada por unanimidad de los votos de los diputados presentes. En tal virtud, se declara aprobada la proposición con puntos de acuerdo presentado. Diputada secretaria, sírvanse a darle el trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Eugenia. Eugenia. Antes de pasar al siguiente punto, yo quiero abrir las puertas sobre todo a nuestros compañeros diputados para a partir de hoy nos pongamos a trabajar, ya que este punto de acuerdo es muy importante para todo el Estado. Les invito, les convoco y vamos a trabajar por todo el Estado. Yo creo que por eso estamos aquí, para un beneficio para todo el Estado y no para unos cuantos. Este es un trabajo que se hizo de meses pasados y hoy no podíamos dejar pasar esto que ya estaba listo. Muchísimas gracias a todos los diputados y me sumo con ustedes y creo que es la mejor manera de que juntos trabajemos para un mejor y beneficiar a los ciudadanos de todo el Estado. Muchas gracias. Continúe, diputada secretaria. El siguiente punto del orden del día. Quiero que a las alcaldes de la candidatura para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la voz a la diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras diputadas y diputados. Con el permiso de la mesa directiva, me permito dar lectura a la iniciativa que se presentó hace algunos días en mi calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, que a la letra dice honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presente. ¿Quién suscribe? Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la decimoquinta legislatura de este H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, someto a consideración de esta honorable soberanía el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual se solicita respetuosamente la instalación de una comisión especial de análisis sobre el impacto del alza en los precios de los hidrocarburos en el país en la población quintanarroense. Se somete al presente documento para su atención de obvia y urgente resolución conforme a los siguientes fundamentos. Consideraciones. El consumo de hidrocarburos resulta hoy en día vital para el desarrollo de numerosas actividades que mueven a la economía mundial y por consiguiente tienen un impacto directo en la sociedad a nivel global. Desde el traslado de seres humanos y mercancías hasta el proceso de producción de muchos de los artículos que hacen nuestra vida más fácil, los hidrocarburos y sus derivados se han vuelto parte importante en la vida de los seres humanos. México se ubica actualmente como el noveno productor mundial de petróleo con una producción diaria de 2 millones 936 mil barriles que nos ubica entre los mejores a nivel mundial. Sin embargo, esta situación no se refleja en una disminución del costo de los combustibles en el territorio nacional y ante la poca capacidad para refinar el petróleo extraído y es así como tenemos también infraestructura obsoleta, lo cual limita el rango de aprovechamiento de esta importante producción. El constante flujo de los costos de los hidrocarburos a nivel internacional ha tenido en los últimos años un impacto considerable en nuestro país afectando directamente el costo de insumos y servicios y por consiguiente la economía de todos los mexicanos. Si bien la reforma energética emprendida por el Gobierno de la República en años pasados pretende la modernización de los procesos de extracción y producción de combustibles en nuestro país a fin de eficientar los procesos actuales y conseguir costos menores para la población, la realidad es que las condiciones de la economía internacional nos presentan una situación alarmante que han obligado a ajustes que nos llevan a iniciar este 2017 con un alza de aproximadamente el 20% en los precios de los combustibles en todo el territorio nacional. Esto, sin duda, tendrá un impacto directo sobre el costo de los productos y servicios en nuestro país. Ya estamos viendo algunos de esos impactos que, si bien se espera, se ha controlado paulatinamente y disminuyan en el transcurso del año, afectará directamente a todos los sectores de nuestro país y nuestro Estado no será la excepción. Miles de familias quintanarroenses se verán golpeadas por el alza de productos y servicios y, sin duda, la industria turística, principal motor de la economía quintanarroense, sufrirá afectaciones considerables. Que, sumadas a los temores de las posibles repercusiones del cambio de gobierno en nuestro vecino país del norte, podrían generar consecuencias importantes en la economía estatal. Es por esto que presento ante ustedes el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución en el cual se plantea la creación de una comisión especial de análisis para esta situación a fin de estudiarla a fondo y poder definir líneas de acción dentro de nuestra responsabilidad como integrantes de esta decimoquinta legislatura que nos permitan establecer medidas de emergencia y de apoyo a las familias quintanarroenses en caso de así ser determinado por esta comisión. Es decir, se propone la creación de esta comisión para considerar todos los efectos de estas medidas que se han tomado a nivel nacional, pero buscando aterrizar y buscando encontrar soluciones que sean aplicables en beneficio de las familias quintanarroenses. En cada estado de la República, los efectos que se están viviendo por el alce en el precio de los combustibles son distintos y las condiciones económicas, geográficas, sociológicas que tenemos cada uno de los estados de la República son distintos. Como ejemplo, podemos mencionar que los estados de la frontera norte de la República tienen algunos incentivos, algunos beneficios precisamente por su condición de frontera y por tener en Estados Unidos una competencia directa en la venta de los combustibles. Y lo mismo sucede con Quintana Roo. Tenemos una ubicación geográfica muy particular que vale la pena analizar si esta condición geográfica nos permite tener condiciones de ventaja en relación con otros estados, si se nos permitiría aplicar en este estado medidas de incentivos fiscales o de cualquier otra índole que pudieran beneficiar directamente a las familias quintanarroenses. Es el sentido de la creación de esta comisión, por supuesto, que nosotros como diputados no somos los expertos en estos temas, ni en temas de hidrocarburos, ni en temas fiscales. Quizá algunos de nosotros somos abogados, pero también dentro de las diversas ramas del derecho hay especialidades y tenemos que recurrir a quienes entiendan a profundidad y a cabalidad estos temas para que con base en información cierta y sólida podamos tomar decisiones que vengan, insisto, a redundar en beneficios para las familias quintanarroenses considerando la situación muy particular de nuestro estado. Y por consiguiente, someto a consideración de este pleno legislativo la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Se solicita respetuosamente la instalación de una comisión especial de análisis sobre el impacto del alza en los precios de hidrocarburos en la población quintanarroense. Y en esta propuesta me permito también, buscando que haya una pluralidad y que la integración de esta comisión englobe la vista y las posiciones particulares de cada una de las bancadas, de cada uno de los grupos, que se pueda integrar de manera plural. Hemos visto ya en los puntos que se analizaron anteriormente durante esta sesión que el que no haya una debida comunicación entre los diputados, el que no haya una debida comunicación entre el trabajo que se está realizando, entre comisiones, entre bancadas, muchas veces nos lleva a tener un trabajo legislativo que no es eficiente. Comentábamos también hace dos sesiones de la duplicidad de propuestas, a veces en el interés de contribuir en la acción legislativa de este Congreso. Se hacen trabajos aislados, se duplican propuestas, a veces con diferencias de meses, y seguimos rezagando el trabajo legislativo, por lo cual me permito poner a consideración de este pleno que esta comisión que se está proponiendo se integre por una servidora, que se integre también por el diputado Fernando Zelaya, de la bancada del PAN, por el diputado presidente de la mesa directiva, José Esquivel, en representación de la bancada del PRD, por el diputado también integrante de la mesa directiva, representante del partido del PAN, de Nueva Alianza, el diputado Padilla, y por parte del Partido Verde, me permito también invitarla a la participación de mi compañera diputada Santi Montemayor, si así lo considerara este pleno. Es cuanto. Gracias, diputada. Leslie. Gracias. Toda vez que el exhorto presentado ha sido fundamentado de urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse como tal, por lo que instruyo, se abra el módulo de votación por un minuto. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Gracias. 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 ¿Algún diputado falta por emitir su voto? Gracias. 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 ¿Algún diputado falta por emitir su voto? Gracias. 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 Diputado Presidente, le informo que el exhorto presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes. Se declara aprobada de urgente y obvia resolución del exhorto presentado. En tal virtud, está en consideración de esta legislatura el exhorto. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Diputada Leslie, se le concedió la voz a la diputada Leslie Hendricks. No se escucha, ya. Muchas gracias. Como una comisión que tiene este carácter de comisión especial, y dado que, por supuesto que antes de presentar esta propuesta, estuve en pláticas con algunos de mis compañeros diputados, por omisión, no mencioné hace un momento que había tenido pláticas también con mi compañera diputada Laura Beristain, a quien había manifestado su interés de participar y de formar parte de esta comisión, con lo cual, si me permite la mesa directiva, incluir en la propuesta a nuestra compañera diputada Laura Beristain y, por supuesto, abrir el espacio a quien quisiera formar parte de esta comisión y, pues bueno, que se someta a votación. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado? O sea, será el uso de la voz. No habiendo más intervenciones, se somete a votación el exhorto presentado, por lo que instruyo, se abra el módulo de votación por un minuto. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeros diputados. Compañeros diputados. Grazie. ¿Algún diputado? ¿Algún diputado? ¿Falta por emitir su voto? Bien. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Instruyo, se cierra el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Diputado presidente, informo que el exhorto presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los diputados presentes. En tal virtud, se declara aprobado el exhorto presentado. Diputada secretaria, sirva a cerrarle el trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. Gracias. Invita a los presentes a ponerse de pie. Se clausura la sesión siendo las catorce horas con treinta y cuatro minutos del día veinte de febrero del dos mil diecisiete. Y se cita a la siguiente sesión ordinaria el día veintidós de febrero del año excurso a las doce horas. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Un saludo.